Dice regidor. ¿Qué tal? Buenos días, senyos regidores. Siendo la donaria de las nueve horas, comedido, dibujo, julia, jueves, 2019 del año 2022, damos inicio a la sesión cuarta de la Comisión de Responsabilidad leftímonial, en lo que le pidió al vicesecretario que es el juez de la orden del día. Vamos a pasar al visto de asistencia, Gerardo Jäz Atlizas de винhosenter, de Roberto González Gutiérrez. Presente Oscar Ornelas Martín Karina González Pérez Presente Francisco Javier Aceres Salrete Presente Informamos al presidente que contamos con 4 o 5 integrantes de la comisión Gracias señor secretario, señor secretario por notar que se declara que hay quórum y varios los acuerdos que se tomen Entonces les pido continuar con el punto número 2 La propuesta de hoy en día y en su caso de aprobación El punto número 3 es asunto relacionado con el rompimiento del cristal En la cuarta trasera al lado izquierdo de un vehículo marca Nissan tipo Versa color negro modelo 2012 Mismo que ocasionó un personal de parques y jardines mientras realizaba labores de poda en la vía pública Punto número 4 son puntos varios y punto número 5 que los jugaron Muchas gracias secretario Si están de acuerdo con el orden del día, por favor de dar la propuesta de su mano Se aprueba un orden del día Por favor, señor secretario, continuemos con el siguiente punto El siguiente punto es el asunto relacionado con el rompimiento del cristal en la puerta trasera al lado izquierdo de un vehículo marca Nissan tipo Versa color negro modelo 2012 Mismo que fue ocasionado por personal de parques y jardines mientras realizaba labores de poda en la vía pública Correcto, gracias secretario, señores y jardines que recibí por parte del jefe de parques y jardines un oficio Mediante cual me informaba a todos los empleados de nombre Héctor Horacio García González a la hora de estar trabajando por el domicilio de avenida La Paz Este, en el trabajo de poda de camión El número con el que trabajábamos en una pierre que quebró un cristal a un pículo tipo Versa Este, anteriormente el conductor o el propietario se presentó a las oficinas De parques y jardines se presentaron un escrito haciendo una reclamación Por lo que el día, hace 15 días, solamente nos ha decidido llegar a este oficio Para que le demos el pago al propietario de ILOESA Y como ustedes ya lo saben, en varias ocasiones hemos estado asesinando En dos ocasiones anteriores, que ha pasado lo mismo con este tipo de situaciones Estaba hace un rato, que se han tratado de poner las medidas necesarias para evitar este tipo de accidentes Y, bueno, las condiciones es imposible No sé si tengan algún comentario o alguna duda al respecto El presupuesto lo hizo obviamente el Intestado, ¿verdad? Sí, es el mismo en el que nosotros siempre pedimos El que vimos que propice el cristal El mismo probador El mismo probador, exacto Viene su identificación, viene el vehículo No viene la factura Este, creo que viene ahí una Viene una ¿Sí? ¿Sí, verdad? Sí Ok Miren los opuestos que llegaron Bien ¿Alguna duda? No Nada más es, son cuatro mil Mil ciento dos pesos Mil ciento dos pesos Y no tendría cargo para el trabajador Es correcto Es correcto Bien, entonces Se resuelve en el sentido de que se le haga la reparación del daño al titular del vehículo El dinero de la quiebra de este documento de este cristal Por el monto que dice la factura Si es así, señor secretario Vamos a tener una orden del día Que es el punto número cuatro El punto número cuatro son muchos varios ¿Alguno de ustedes tiene ningún punto varios? Bien Pues continuamos con el siguiente punto, señor secretario El último punto es la que nos sobra Miren Siendo las nueve horas con 26 minutos del día Jueves 31 de abril del año 2022 Damos por concluida Esta sesión cuarta de la formación del cumpleaños patrimonial Muchas gracias Gracias Gracias